Carnaval La Paz 2013 Juntos estaremos más grande en nuestra fiesta Carnaval La Paz 2013 Con tu familia, tus amigos, vente a divertir Son misterios de los mares De cintas doce de febrero que no pare Esta tradición y toda una fiesta Siente la emoción y que suene la banda Carnaval La Paz, baila Carnaval La Paz, disfruta Carnaval La Paz, espera Carnaval La Paz, no falte Carnaval La Paz 2013 La magia, la alegría, fiesta en todo tu esplendor Carnaval La Paz 2013 Con tu familia, tus amigos, vente a divertir Carnaval La Paz, ven y baila Carnaval La Paz, disfruta Carnaval La Paz, te esperamos Carnaval La Paz, no falte Noche, fiesta, brisa del mar Con tus amigos, vente a gozar Ven a sentir el buen ambiente Todo el calor que te brinda su gente Y sé que tú quieres estar ahí Y sé que tú quieres estar ahí Celebra con nosotros, pásatela feliz Pásatela feliz Carnaval La Paz 2013 Carnaval La Paz, carnaval La Paz Carnaval La Paz 2013 Carnaval La Paz, carnaval La Paz Carnaval La Paz, carnaval La Paz Carnaval La Paz 2013 Con tu familia, tus amigos, vente a divertir Son misterios de los mares, de 7 al 12 de febrero que no pare Esta tradición y toda una fiesta sin telemoción y que suene la banda Carnaval La Paz, baila, carnaval La Paz, resulta Carnaval La Paz, espera, carnaval La Paz, no falte Carnaval La Paz 2013 La magia, la alegría, fiesta en todo tu esplendor Carnaval La Paz 2013 Con tu familia, tus amigos, vente a divertir Carnaval La Paz, ven y baila Carnaval La Paz, disfruta Carnaval La Paz, esperamos Carnaval La Paz, no falte Noche, fiesta, brisa del mar, con tus amigos, vente a gozar Ven a sentir el buen ambiente, todo el calor que te brinda su gente Y sé, que tú quieres estar ahí, celebra con nosotros, pásatela feliz Pásatela feliz Carnaval La Paz 2013 Carnaval La Paz, carnaval La Paz Carnaval La Paz 2013 Carnaval La Paz, carnaval La Paz Carnaval La Paz, carnaval La Paz Carnaval La Paz, carnaval La Paz Carnaval La Paz 2013 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!